hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo metal slug 3 una reliquia del pasado que nos regala amazon prime games amazon game ya tiene su propio portal de juegos donde podéis seleccionar los juegos que queréis tener para siempre de forma gratuita yo seleccioné este hace unos meses y la verdad es que lo conozco de cuando era joven y es una pasada está muy chulo pero también es verdad que no sé si ahora mismo está de forma gratuita ya pero bueno si te podéis entrar y añadirlo a vuestra biblioteca y darle caña a ver yo en primer lugar vamos a fácil porque es que esto es chungo tenemos modo arcade y modo misión pues yo creo que voy a coger modo misión estoy jugando con un mando de 360 de xbox 360 que la verdad es que se adapta bastante bien a mi modo de funcionar cuando quiero jugar con con mando y bueno es un juego muy chulo misión 1 encima está en castellano que eso es un lujazo un jugador dos jugadores vamos a jugar con un jugador el multiplayer de 100 la misma pantalla o sea alguien podría jugar con el teclado y otro con él con él con el controlador con el mando y otro con el teclado pero en este caso vamos a jugar uno a ver tarma y yo el marco marco empezamos qué pasada es pescadito para mí es un juego matamata todo lo que pillas en pantalla te matarlo toma dispara 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 ahí está es que quieres toma que me das ahí está tomada trata 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 me encantan estos juegos la verdad que me ponen muy nervioso y al final soy muy mal soy muy malo jugando soy manquísimo jugando a esto pero me encanta es una basada ahí está y este que trae vale voy 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 que no puedo quiero bajar tío venga muere muere quería haber cogido el tanque pero no sabido meterme ahí está escarabajos el diagonal no funciona ahí está ahí está vamos 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 una pasada de juego no no es que te tiras así con salto venga tú súbete madre mía que tío más tonto que malo soy qué qué ¿por qué me paso tan gordo? Qué gordo estoy Estoy en modo fácil Estoy en modo fácil y me están dando para el pelo por todos lados ¡Ah! Me acabo de explotar, tío ¿Continúo? Sí, claro, continúo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí está Pescadito para mí Ahí está, Heavy Machine Espérame, ¿qué me estás contando, tío? ¿No es con alas, tío? ¡Oh! Y aún no hemos llegado al malo del final Ah, ¿qué tiene el monte ahí? Vale ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Me han dado para el pelo! ¡Sal de ahí, tío! A ver, ¿quién es el que hay? ¡Ah! ¡Me ha matado, tío! ¡Imposible, eh! ¿Continúo? Sí, continúo ¡Buah! ¡Buah, guau, guau! ¡Qué malo soy! Pero bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí Solamente quería enseñaros Que este juego lo regala Amazon Pain Game Y lo tenéis en su portal También lo podéis acceder a él A través de Twitch Pero bueno, yo dejaré Yo dejaré en la descripción del vídeo Y en el comentario os he dado Un enlace para que podáis acceder Directamente A los juegos de Amazon Prime Para acceder a ello Ya sabéis que tenéis que tener Amazon Prime Lo de Que podéis recibir Todo lo que compréis en Amazon De forma gratuita Sin gastos de envío Y con eso Pues simplemente Pues ya tenéis acceso A un montón de juegos gratuitos De momento Os traigo este Mañana Posiblemente Otro más Y un abrazo muy grande Dejadme un buen like Suscribíos al canal Y hasta luego Bye bye ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.